¿Qué pasó Marta? ¿Estás llorando? Yo miro que Marta está llorando Por decepción Por decepción El nene está llorando también Aquí está el nene El nene está acompañando a llorar Bueno, entonces ¿Qué tal Tomás? ¿Cómo estás? Bien, bien calidado Desayunando ya Caldito de tomate ¿Estás rico, ma? Es que es puro caldito de tomate Un poco de chapín Entonces Por aquí pues están preparando Lo que es el desayuno Ya que pues están haciendo unos huevitos Chocados Chocados, se llaman eso porque huevitos Están entre comal O sea, los dejan de explotar Los dejan que choque la yema entre el comal Y luego se desarma Y luego se coce No, miren Miren Entonces, ¿qué más? Bueno, entonces ¿Qué tal mamita? ¿Cómo está? Bien, bien Calidad Cocinando Cocinando al 100 Está bueno Eso todo es así Ahí sí que no hay nada fácil en la vida La humazón siempre A mí también me hace llorar Quizás Ahora solo falta que Marta también me diga Que también está llorando por decepción Fácil, mete Pero qué humazón Por la ex Está llorando porque Quiere agua gaseosa ¿Lo querés? ¿No te gusta huevito, güey? Queso 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 La queso La queso La queso La quesoporte La quesoporte, güey La queso La queso Queso Fíjate que esa está desabrido Si vos querés que No tenga nada del sabor No, hay una clase de queso Que trae un buen sabor Que no es Ni es muy salado Ni es Ni es ¿Qué le tenés que decir A los tienderos ahí Que vendan algo bueno? Necesito darle una buena poca cosa ¿Una poca cosa? ¿Cómo sé? Todo el poca cosa ¿Qué tenés que decir ahí? Que agarre Que sea Una buena cosa No una Que no quede Le vamos a dar un pedacito Para ver si le gusta No le gusta Bueno, entonces Esas palabras Van directamente al tiendero Sí Al tiendero Que vendan buenas cosas Es de casa Ay Dios ¿Qué es eso papá? Es de casa No le gusta ¿No te gusta? Torta Ay Dios mío ¿Este? Las vacas ya empezaron a avalar No avalar No avalar O sea avalar Se dice cuando empiezan a gritar Pues Ajá Es cuando se quieren aventar del cerco A otro De un potrero A otro potrero Cuando miran a un toro Que está peleando Ajá Papi Esa es cuando ya no quieren estar En el potrero Ajá Y miran a otro toro Que está peleando No pueden ver si quieren salir Vengan a otro lado Ah Blanca Blanca ¿Qué tal? Bien, bien Bien, bien Calidad Al cien En el mismo lugar Yo Yo Vaya 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 Ahora Las cosas Si se están poniendo Picantes Pues si Si te voy palito Siempre vos Bajo el poncho Ajá O sea que ahorita Si que las cosas Se ponen calientes Deje de comer ya A tortear Blanca Ya Ya le queda comida Jajajaja Jajajajaja Vaya que el papá Queda la comida Ya mamá Ya Ya Queda la comida Ya 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 Mira 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 Como está Vendo la comida Jajajaja No Pues por eso No me vas a tocar Mamayita Porque yo así Te doy En tu buen Cuentado 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 Que un barijonón Le voy a zampar A los dos Jajajaja Eso para qué Así les iba a dar Ayer Cuando le quieren Pueden alegar No lo vi Mamá Mira Bueno Así te pueden Empezar En a pelear Los dos Que le daban Tiene el viejo Que les iba a comprender Que con dos barijonones Cada uno Para dejarlos Satisfechos Para que no peleen Todo el tiempo Mira Mira Nos pego Nos pego Unos dos Barijonones Yo ahora sí Mamá Si los hubiera pegado No La ¿Qué puchica? Como muerte Mira 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 Es que dice Que te va a dar Tres barijonones Ya vengo Con la otra Tres barijonones ¿Ves? Tres cada uno Cuatro Y después Digo yo ¿Por qué pegue a mi hija? Ya estoy con lástima Ahí que yo lo pegue Ah sí Están llorando Que no se va a callar La boca Están chillando Están girando Están girando Están girando Están yo Haciendo así Empezás a llorar Y ya va a llorar Otro Otro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no No, no, no No, no Va la cara Le hizo al estilo A la chilindina Y con el corte Y con el corte De pelo Que tiene adelante Casi le va dando jajaja esta grande muy bien muy bien ya va bien que dame la sonrisa de la vera porque el niño no habla la vera está enojada ay como muerta de apató bien bonita ella está bien bonita agua para tomar agua no te va que tal Rebeca como va con el novio bien bien o bien fregado como esta bien bien buena comunicación chismosa chismosa no le gusta el chisme hablando así hablando la verdad el chisme es lo que más se vende o sea la gente le gusta ver más el chisme que el si a la gente le gusta más el chisme o sea si te ven chismoseando o sea si se vende más pues a la gente le gusta y y se alegran mucho ajá nosotros nosotros tratamos la manera de grabar video como para entretenerlo va entretención se puede llamar así porque nosotros no somos ninguna receta no porque nosotros grabamos comida de desayuno y todo pero porque nosotros grabamos comida tampoco es una receta va porque una receta se trata ya de que des receta de comida ajá ajá entonces aparte es una receta yo pienso que contenido diferente va entonces nosotros no somos ningunos contenidos de dar tutorial ni como hacer receta ni nada eso simplemente es pura entretención pues para entretener un poco a la gente pues que ve el video su garganta pide entonces si a la vez pues nos sentimos felices contentos también divertirnos en grabar y toda la cosa vamos a pelear con Lamar también verdad porque ella me están diciendo que mi garganta pide pepe tu garganta que pide? hombre pepe si un saludito para José muy ahí ah si el Tomás te mando un salud un saludito para él también que se me cuide mucho donde quiera que estés me cuide mucho de su trabajo me cuide mucho de su trabajo ajá que dijeron el video Lamar me dijo que se chupa los cuatro dedos ya viste Tomás? ya viste? ya viste? ya viste ya viste? que te dije yo te lo dije bueno es la Marta fue que empezó a hablar entonces yo no estés hablando de vos estás bueno porque no me saldé ni un poco de comida ah tu hombre como te trataste a vos que mala onda porque así no perdes ni un poco de comida aquí nadie se pierde un poco de comida yo me chupo los cuatro dedos Estás peleando por pollo, pollo cocido. Que el pollo tiene sabor y que la carne tiene otro sabor, porque el pollo es más igual a la carne. Y eso digo yo. Vos también, ¿y quién es la ventaja de mascar carne rellena? Es que es mi dientecito, mi amor. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima, adiós y buena suerte pues, entonces chupate los cuatro dedos pues, vos jere, así que nos vemos.